Sin razón aparente te marchas y me dejas Apagando la luz encendida de un soplido Cuando apenas ayer que nos vimos me diste las gracias Por haberte llenado de besos y felicidad Sin razón aparente me borras de tu vida Me condenas y dejas a mi alma malherida Desgraciada, perdida, jodida, es mi mala suerte Envolviste en tus besos de miel que hoy me saben a muerte Y ahora que, en que falle, dime por qué te vas con él De veras no entiendo tu forma de ser Y ahora que, por primera vez, hice las cosas bien Me diste veneno, disfrazado de miel Desgraciada, perdida y jodida, es mi mala suerte Pero qué suerte tan jodida la mía Sin razón aparente me borras de tu vida Me condenas y dejas a mi alma malherida Desgraciada, perdida, jodida, es mi mala suerte Me envolviste en tus besos de miel que hoy me saben a muerte Y ahora que, en que falle, dime por qué te vas con él De veras no entiendo tu forma de ser Y ahora que, por primera vez, hice las cosas bien Me diste veneno, disfrazado de miel Desgraciada, perdida y jodida, es mi mala suerte Desgraciada, perdida y jodida, es mi mala suerte Desgraciada, perdida y jodida, es mi mala suerte